Cerrando la jornada 9 del torneo clausura de fútbol paraguayo, el decano tiene la obligación de salir del fondo de la tabla, para ello tendrá que vencer al nacional, más aún jugando de local en su estadio Manuel Ferreira. Recordemos que en la fecha anterior, el Olimpia superó de manera categórica a Libertad por 3 tantos a 0, con doblete de Mendieta a los 18.53 minutos y de González a los 41. Con este resultado, logró su segundo triunfo de lo que lleva del torneo, aún así sigue en el fondo de la tabla, con 6 unidades y un triunfo el día de hoy, le permitiría salir de ese incómodo lugar. También será el debut de su flamante entrenador, el charroa Álvaro Gutiérrez, en la Liga Paraguaya. El posible equipo de Gutiérrez no tardó en causar polémica, se menciona que Agustín Ale y Richard Ortiz están para ser titulares, lo que no cayó en gracia a la afición que se hizo sentir en las redes sociales. Por otro lado, Nacional de Irregular Campaña igualó de local ante Sol de América por un gol por lado, los goles se dieron en los primeros minutos, empezando el encuentro a través de Mencí a los 12 minutos, por parte del Sol y Gustavo a los 8 igualando el Nacional. Con este resultado, Nacional se ubica en el séptimo lugar con 9 puntos y un triunfo le permitiría salir de los últimos lugares de la tabla. Asimismo, el equipo de Hernán Rodrigo López guarda gratos recuerdos de su última visita al feudo olimpista y se presta a dar otro golpe, en pro de engrosar sus estadísticas y acercarse a los puestos de vanguardia. Nacional entiende la importancia de los puntos en juego, tan trascendentales que puede definir un cupo a los torneos de Comebol del próximo año, vía tabla del acumulativo. El encuentro se jugará a las 8 de la noche hora local y será transmitido por la cadena Tiosport, pero recuerda, podrás estar al tanto de este encuentro en mis redes sociales que te dejo en los comentarios. Ahora sí, nos vemos y hasta la próxima.